Contacto con nuestro abuelo. Rafa y Latencio, ¿cómo anda? Feliz miércoles. Hola, Rafa. Toquen el cablecito ese, chico. Si no, no sale. Rafa. ¿Qué van a hacer ahí? Fíjate el cablecito, Nacho. Ajá. ¿No me escucha, Rafa? No, no, no se escucha. ¿Dónde está Rafa, parece? ¿Se nos fue? ¿Estamos o no estamos? ¿Qué pasó con Rafa? ¿Cómo se nota la incomodidad? ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Qué pasó con Rafa, chicos? ¿Qué pasó? No me lo censuren a Rafa. ¿Estamos ahí con Rafa o no estamos con Rafa? Bueno, ya vamos a conectar con Rafa. Antes de irnos con Rafa, nos adelantamos un poquito al día viernes porque están desde el Ministerio de Salud de la provincia, están informando que te están invitando en realidad a una nueva colecta de sangre e ingreso al registro de donantes de médula ósea. Esto va a ser el viernes 17 de noviembre en el Instituto Luis Torres Molina, calle Carlos de Dios Murigas, al 176. Desde las 8 de la mañana hasta las 12. ¿Por qué donar sangre? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque una donación puede salvar tres vidas. La sangre es obtenida solo a través de la donación voluntaria, la donación es segura y no dolorosa, se considera un hábito saludable y también, bueno, la donación es solidaria y responsable. Los requisitos son los de siempre. Tener entre 16 y 65 años, pesar más de 55 kilos, descansa mínimo 6 horas previo a la donación de sangre, hay que desayunar con azúcar y evitar los lácteos y no te vas a olvidar el documento y ropa cómoda para poder arremangar y que se pueda realizar bien la donación de sangre. Tenés que sacar turno, 384, 44, 22, 77, o bien hay 3286, 47, 13, 11. De todas maneras, esto es el viernes, nosotros ya lo vamos a ir reiterando. Ahora sí, ¿nos escuchás, Rafa? Ahí estamos, ¿o estamos? Ahí estamos, ahí estamos, te escuchamos bien. Estamos estando, ¿qué tal, cómo andan? Buena jornada para todos. Buen, no sé si es martes, miércoles, jueves, no sé, pero un día de la semana es... Miércoles, 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 mitad de la semana. Buen, miércoles para todos, un enorme abrazo y por supuesto, sumándonos de alguna manera a toda la tarea que se viene haciendo diariamente. Les cuento que el próximo 28 de noviembre se va a reeditar un día para dar este evento que justamente es un movimiento global, ¿no? Que propone, digamos, la participación con múltiples acciones solidarias, que sean positivas y que sean, obviamente, de mucho valor para la comunidad. Bueno, la Ríoja lo hace por intermedio del área de responsabilidad social, el Instituto de Responsabilidad Social que está a cargo de la licenciada Roxana Quinteros. Justamente charlamos con ella hablando de esta situación, de la octava edición del evento nacional solidario y esto nos decía, escuchemos lo que nos contaba la licenciada Quinteros. ¿Dónde van a nos acerca de esta importante actividad de Un Día para Dar 2023? Así es, vamos a hacer la octava edición de Un Día para Dar que se desarrolla en función del Instituto de Responsabilidad Social. En esta oportunidad se va a realizar el día martes 28 de noviembre de 8 a 13 y hemos elegido una modalidad diferente. Los años anteriores lo hemos hecho concentrado en la Plaza 25 de Mayo. En esta oportunidad vamos a distribuirlo a eso. En tres puntos estratégicos uno va a funcionar en un lugar de recolecta en lo que es la esplanada del Paseo Cultural Castro Barros. El otro punto es en donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social en lo que es Avenida Alem, esquina Avenida Los Caudillos, Botajamá. Y el otro punto va a ser el Centro Administrativo Provincial donde está la Secretaría de Trabajo. Eso como puntos generales estratégicos y también un cuarto lugar pero ese ya más específico en la Escuela 371. Ya vamos a explicar por qué. Porque en esta oportunidad hemos elegido como tres rubros, digamos, o tres causas solidarias para la donación. ¿Qué se va a poder donar en estos puntos? Lo que es la donación de cabello, de mechones de cabello para la confección de pelucas oncológicas que esto es a nivel nacional, se está haciendo en las otras provincias. Entonces nos hemos sumado con eso. Para ello hemos articulado con la Asociación de Peinadores y Peluqueros de La Rioja, con APALAR, que nos acompañan todas las ediciones de Un Día para Dar. También con el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares que van a donar sus peluqueras para esta jornada. Entonces en estos tres puntos va a haber un servicio de peluquería donde la gente se puede acercar y donar el mechón de cabello. Por otro lado, también, y en el marco de lo que es el proteccionismo animal, se va a poder recibir todo lo que es alimentos para animales en situación de vulnerabilidad, insumos de limpieza, sanitarios. Para ello hemos articulado con la Asociación Protectora de Animales que sabemos que es autobjetiva y que necesita fortalecerse. Y la tercera causa, y para nosotros quizás la más importante, es la Escuela Especial 371 María Madre del Buen Camino, ¿sí? Esta escuela tiene la iniciativa de dos proyectos, un taller de planificación y la creación de un aula sensorial. Para ello están necesitando de la colaboración para poder fortalecerse desde lo que es batidora, un horno eléctrico, los insumos para panadería, harina, manteles, repasadores. También para el aula sensorial lo que es cartulinas, marcadores, juguetes, ¿sí? Los niños, es una población de 175 niños que van mañana y tarde y es una escuela que atiende multidiscapacidades. Entonces, también está necesitando de nuestra colaboración. Entonces, se puede donar en esos tres temas, en esas tres causas, en los puntos que nombren. ¿En esos lugares que mencionaste, los horarios? Bueno, se va a poder, el día para dar, el martes 28 de noviembre de 8 a 13, si es la parte central. Quien deseen hacerlo antes o después también lo pueden hacer, se comunican con nosotros a través de las redes Responsabilidad Social de Rioja, Instagram, Twitter y Facebook o el Facebook, un día para dar a Rioja, ¿sí? También nosotros nos contactamos ahí para poder coordinar esa donación. La persona que no puede ir el 28, no hay problema, se comunica el 29, el 30 o ya, no hay drama, nosotros lo coordinamos para que la idea es que la donación llegue. Ahora, decías que es una jornada nacional, ¿cómo se hace en otras provincias? Y obviamente en la Rioja particularizando esto que decías, ¿no? Bueno, en la Rioja se hace a través del instituto, que es un área del gobierno, en articulación, sí, con ONG, con asociaciones, como finombrando, en las demás provincias también, pero se hace, por ejemplo, un merendero, el que lo organiza, ¿sí? Una asociación, un club de fútbol, no se hace a través de áreas de gobierno, pero por una cuestión aleatoria, nada más porque ya lo vienen organizando de años anteriores, no desde un área de gobierno. Bueno, nosotros como trabajamos desde hace años con esta temática, lo hacemos desde el instituto y eligen distintas causas, ¿sí? Diferentes temas pueden ser. En el que sí coincidimos todos es en el de las pelucas oncológicas, porque es algo que se está necesitando, porque son, el mechón tiene que tener mínimo 15 centímetros, entonces una peluca oncológica necesita de mucho cabello, así que, bueno, y toda una confección, y un armado, entonces nosotros nos sumamos en este caso todo lo que se recolecte, se va a enviar a Tijeras Solidarias, que es una organización nacional que funciona en 20 provincias, y también, por ejemplo, acá se sumó una pelujería que es la de Pablo Miranda, este salón exclusivo, ellos van a, a los clientes y las personas que se acerquen a la peluquería también van a difundir sobre esta jornada y quienes deseen van a hacer la donación de su cabello y ellos nos van a traer esa colecta acá. Bien, Rafa. Bien, ahí está lo que decía, ¿no? La titular del Instituto de Responsabilidad Social, dando cuenta de este un día para dar, 28 de noviembre están todos invitados y por supuesto una causa mucho más que noble y muy digna de acompañar, así que muchos van a estar seguramente siguiendo atentamente esta actividad. Punto y aparte, porque hace minutitos nada más, un grupo de taxistas y remiseros brindaron apoyo a la fórmula Masayosi, así de forma explícita lo hicieron este grupo de taxistas y remiseros en el bloque peronista de la Cámara de Diputados acompañando al legislador Carlos Machicote, recordemos que Machicote es de alguna manera quien viene impulsando el acompañamiento a los trabajadores del volante, bueno, muchos de ellos hoy dieron el apoyo contundente a la fórmula Masayosi y además también agradecieron al gobernador Quintela por las ayudas que le brindan por internet de la tarjeta Andar, recordemos que se ha incrementado el monto de esa tarjeta y criticaron fuertemente a Uber. Con esa crítica que hicieron a Uber también criticaron al, digamos, al funcionario municipal que depende justamente el área de todo lo que es el control y demás de los servicios públicos, hablamos de Klaus Bengolea, hace unas horas Bengolea dijo hay que modernizarse, hay que darle lugar a todos los espacios y hay que garantizar que todos los que presten servicios en Uber tengan sus vehículos con el seguro, con la patente y con todos los papeles al día, con la inspección técnica al día, pero no se puede privar que trabajen, con lo cual de alguna manera el municipio abona este ingreso de la empresa Uber a nuestra ciudad, con lo cual, bueno, recibieron duras críticas también por parte de los trabajadores del volante, esto sucedió hace minutos nada más. Bien, bien, Rafa, ¿sabes si está funcionando bien Uber? ¿Qué se comenta? Vos que andás por la calle, ¿hay ya comentarios al respecto? Mira, los comentarios que yo he recibido son algunos positivos y algunos negativos, algunos daban cuenta que, bueno, los vehículos se nota que obviamente están en buenas condiciones, muchos de ellos casi cero kilómetros y que brindan un servicio realmente interesante. Y hay otros que acusan que han recibido costos muy elevados para tramos como, por ejemplo, si te vas del centro a la terminal de Omnibus, oscila más o menos, por decirte, un precio entre 1.200 y 1.300 pesos y se tomaron un Uber y supuestamente les cobró casi 2.500 pesos, pero bueno, digamos, esa es cuestión del tarifario o el tarifador, no sé quién lo termina determinando, entiendo que la misma empresa, en la misma aplicación, cuando vos pones voy de tal lugar a tal lugar, vale tanto y creo que ahí es donde difiere un poco con la tarifa de taxis y remises que es, digamos, al menos en lo que dicen los usuarios, significativamente menor, es decir, que conviene viajar en taxis o en remises antes que en Uber, solo que la diferencia que hay de Uber es que tiene, bueno, algunos de ellos vehículos de última gama y casi cero kilómetros, ¿no? Bueno, estás pagando por otro servicio, entonces. Bueno, estás pagando el mejor vehículo, tal cual. Sí, sí, igualmente la tarifa de taxis está demorada, según ellos, el 30% abajo de lo que tendría que estar. Volviendo al Uber, hasta el momento yo he consultado si a mis cercanos, digamos, que tienen la aplicación, si han pedido, me dijeron que no, pero que si está funcionando. Sí. Aparte de esto de que lo que decís, Rafa, esto de que los vehículos están en condiciones es así porque, digamos, es uno de los requisitos de la aplicación, ¿no? Claro, claro, además, el mismo funcionario municipal decía, los vehículos que tenemos conocimiento nosotros que se han inscrito son todos vehículos de alta gama y casi todos, casi cero kilómetros, con lo cual, digamos, ahí hay una ventaja comparativa porque el vehículo que te suba sabés que no va a tener ningún olor de antiguo, va a tener funcionando el aire acondicionado en condiciones en la Rioja, que ya no es un lujo sino es una necesidad, bueno, esas cosas, pero difiere respecto al precio que te cobra un taxi y un remis es distinto al que te cobra Uber, aunque en su momento decían que iba a ser más barato incluso, pero bueno, tendría siendo al contrario, al revés, y eso es lo que están acusando los que ya usaron el servicio y hay otras personas que, por ejemplo, vienen de otras provincias y ya tienen tan internazado que ni siquiera saben que existen taxis y remises y se manejan con Uber y dicen que el precio del Uber en la Rioja es muchísimo más barato que, por ejemplo, un Uber en Buenos Aires. Bien, 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 bien. Sí, eso también lo hablábamos, la gente, por ejemplo, de Buenos Aires no te habla de vamos a tomar un taxi, llama un Uber, o sea, ya lo tienen súper incorporado. Absolutamente incorporado, exactamente. Bueno, por último, tengo un último dato, ya con esto liberamos, acaban de pasar la información en una especie de balance que hace el Consejo Deliberante de la Capital, en 2023 se aprobaron 150 ordenanzas, 498 disposiciones, 74 decretos y 274 resoluciones se aprobaron en la actual gestión del viceintendente Guillermo Galván y que también la ilustra con, bueno, todos los que son los proyectos de minuto de comunicación se presentaron 7, en minuto de comunicación aprobada 26 decretos, 46 decretos presentados también, resoluciones aprobadas, como decíamos, 274 y un montón de, digamos, ítems sobre los cuales se ha trabajado el Consejo Deliberante en el marco de las 107 periodos de sesiones ordinarias que se cumplieron ya el pasado día miércoles y que ahora ya se espera la nueva conformación del cuerpo que ya dábamos cuenta el otro día, ¿no? Bien, bueno, bueno, perfecto, perfecto, Rafa, gracias por el contacto, por la información y seguramente vamos a estar en contacto en los próximos minutos. Así será, hasta luego. Hasta luego, gracias.